Se comenzaron a reabrir las playas en Huntington Beach y a lo largo de la costa del sur de California. Mientras continúa la limpieza, el fiscal general de California, Rob Bonta, junto al senador Alex Padilla, anunció que abrió una investigación oficial sobre la causa del desastre ambiental. Queremos saber cómo sucedió, quién supo y cuándo. Nuestra investigación determinará los hechos y quién es responsable. Inicialmente se sospechó que el ancla de un barco carguero, esperando como muchos otros para entrar al puerto de Los Ángeles, causó el daño al oleoducto justo antes de detectarse la fuga. Pero ahora investigadores de la Guardia Costera creen que el golpe a la tubería ocurrió hace meses y que solo recientemente se abrió la fisura por donde se escapó el petróleo. Andrea León Grossman, de la Organización Ambiental Azul, insiste que este tipo de desastre ambiental no debería seguir ocurriendo. Eso es lo que nos pasa cuando estamos siguiendo energía sucia que no necesitamos. Hoy en tenemos la tecnología para prescindir de esto y para tener energía al 100% ni renovable. El senador Padilla presentó el proyecto de ley de protección de los océanos de la costa oeste para prohibir nuevas perforaciones de petróleo en alta mar en las costas de California, Oregón y Washington. Para prevenir incidentes como este en el futuro, estamos llamando de nuevo a una prohibición de esta actividad en las aguas federales. Mientras tanto, ya se han presentado varias demandas individuales y al menos dos demandas colectivas en contra de la empresa Amplify Energy por daños y pérdidas económicas causadas por el derrame de petróleo. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.